Hola, bienvenidos. Estamos nuevamente en nuestro programa de Hablemos de Posibilidad. Mi nombre es Néstor Lucero, señor comcio ontológico profesional. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Ya estuvo en otros programas. Bienvenido, Oscar Maidana. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Néstor. Buenas tardes a toda la audiencia. Contento, una vez más, de estar acá. Un gusto tenerte en el programa. La verdad que el programa anterior fue buenísimo, la distinción que trajiste sobre trabajo en equipo. Y ahora queríamos saber qué nos tenés, qué has preparado para compartir hoy. Y creo que así como trabajamos en el programa anterior un poquito de lo que es trabajo en equipo, dentro de todo equipo tenemos a un líder. Y hoy me gustaría hablar de este espacio, ¿no? Del líder, del liderazgo, de los estilos de liderazgo, de roles del líder. Para que se tengan cuenta en dónde se mueve, ¿no? Esto cuando hablás de liderazgo es lindo el tema porque es como muy común hablar de liderazgo, pero por ahí no se entiende bien qué es lo que es liderar, liderazgo y el liderazgo personal, liderazgo en equipo. Estaría bueno que puedas también en algún punto conversar, ¿no? Totalmente. Sobre eso. Bueno, así como lo decía en el programa anterior, el liderar tiene que ver con la acción. Es el verbo, ¿sí? En la cual a nosotros nos llevas conduciendo y actuar como tal, ¿sí? El liderazgo tiene que ver ya con un fenómeno social generado por este líder, ¿no? Que inspira a sus seguidores a transcurrir un camino hacia sus sueños, hacia un propósito, hacia metas determinadas. Entonces, hoy poder ver las distinciones en los distintos cuadros te permite saber cuándo estás siendo líder, cuándo estás ejerciendo liderazgo, ¿sí? Y cuándo liderás, ¿sí? Cuando vos liderás te toca la acción ante quizás otros líderes o otras personas que conducen. Un buen líder hoy, después vamos a charlar un poquito también creo que de este líder disonante o resonante que en alguna vez estuvo muy al tanto hoy, creo que el liderazgo parte más de la actitud de la persona de formar otros líderes para que estén a su alrededor y a través de ahí poder lograr resultados que sean prácticos, buenos, de acuerdo a la pretensión de cada uno, ¿no? Un desafío, ¿no? Esto que vos estás mencionando de liderar el desarrollo de otros líderes. Sí, totalmente, ¿viste? Es una persona que a través de sus características o su manera de ser, de alguna manera da. Entonces, al dar también enseña y en esa enseñanza aprende. Desde este lugar, ¿viste? El líder de alguna manera contagia, ¿viste? Contagia a sus seguidores. Y es muy lindo poder ser un líder a través de la elección del otro, porque el otro elige seguirte y no por una imposición. Y creo que el entrenamiento fundamental está en la persona, en la persona, ¿viste? En lograr todo mi mejor versión para desde ahí poder liderar, ¿sí? A través de la elección del otro, ¿no? Sí, hoy tenemos las personas que entrenan para ser líderes. Y las personas buscan ciertas competencias. Porque saben que antes la pregunta, ¿viste? La gran pregunta, ¿el líder se nace o se hace? Estaba por preguntarte eso. Ah, me encantó, te gané de mano. Sí, porque es una pregunta como muy instaurada, ¿no? Como que está muy instalada en la sociedad. Y hay personas que no se ven como líderes, pero a lo mejor tienen todas las cualidades personales. Sí, a mí en la región acá, fundamentalmente, para mis misiones, es una cuna de líderes. Sí, porque para mí está dado mucho por la formación, la educación que las personas tienen. Y creo que durante mucho tiempo, ¿viste? Estuvo instalado los valores, yo creo que hasta el día de hoy siguen prevaleciendo ciertos valores que a vos te hacen líder de distintas circunstancias. Entonces, dentro de ese lugar, yo creo que así como se nace, también se hace. ¿Sí? Para mí es un aspecto doble. Si bien vos podés, el nacer tiene que ver con, no con el hecho de un momento que te trajeron al mundo, sino que en la educación que vos tuviste durante ese proceso. ¿Sí? Quizás entre el primer tiempo, de los cero hasta los siete años, sabemos que tenemos una conducta en la cual nosotros logramos aprender a través de curiosidad, ¿viste? El niño es curioso en esa curiosidad, va aprendiendo inmediatamente, también va absorbiendo lo que el sistema le da. Entonces, en ese sistema, ¿viste? Vos seguramente muy próximo tenés a tus familiares, dentro de esos familiares eso es lo que tomás. Y desde ahí es la actitud. Y hay algo, hay un valor que yo lo tengo muy instaurado, creo que en esta zona, que es la de agarrar y sobrepasar adversidades. ¿Sí? Ah, sobreponerse. Sí, exactamente, tenemos una mirada de resiliencia muy al pie de nosotros, somos personas que tenemos esa actitud, ¿viste? De sobrepasar inmediatamente los problemas. Por eso también te hace estar tranquilo, dice el misionero es tranquilo. Claro, el misionero tiene una mirada superlativa sobre los problemas, que no se basa en estar ahí, o sea, no quiere quedarse en el problema, inmediatamente lo trata de sobrepasar, o le deja de lado porque no le pertenece. Y desde eso tiene que ver con un desapego, ¿viste? De circunstancias. Porque vos para poder resolver un problema es bueno poder verte fuera, porque si estás insertado, ¿sí? Y emocionalmente estás dentro del problema, vas a hacerle el problema. Formar parte del problema. Totalmente, ahora pararte afuera, ¿sí? Y desde ahí verlo, observarlo y ver tu capacidad de gestión para resolverlo, quizás te puede permitir opciones. Claro. Y eso es algo que nosotros lo tenemos muy dentro nuestro, ¿no? Y algo también que es el coraje. El misionero es corajudo. Además de ser chinchudo. Que son dos emociones muy misioneras, ¿viste? No, no, no. Chinchudo es una emoción, te lo cuento ahora. Te lo cuento ahora, chinchudo es una emoción. No, es corajudo, ¿sí? Es corajudo. Es una persona que le pone acción, le pone ganas. Entonces, en la naturaleza de lo que eran nuestros guaraníes, ¿no? Creo que todavía prevalece eso hoy en nuestro comportamiento. Ya no en tantas personas, pero muchas de ellas creo que todavía lo tienen ahí muy dentro de su corazoncito. Y es lo que le permite, o me permite a mí, fundar mi juicio de que el misionero tiene altas posibilidades de ser líder, ¿no? Claro. Muy bueno. Quisiera hablar un poquito de los roles, si te parece, de estos líderes. Sí, por favor, dale. Porque ya pensando, vamos a marcar el contexto, ¿no? El contexto tiene que ver con el trabajo en equipo, ¿sí? Dentro del trabajo en equipo vamos a agarrar y verlo al líder cumpliendo distintos tipos de función. Entonces, creo que una función que predomina es la coordinación de relaciones. Si a vos te toca liderar un espacio de trabajo, es bueno saber que sos un gestor de conversaciones y también de coordinador de relaciones, ¿no? Porque si bien hay distintos tipos de personas dentro del clima, vos como líder es bueno poder detectar qué tipo de personas están con vos trabajando. Y desde ahí también, si vos ves que no tienen la habilidad de poder generar una conversación, saber que vos podés interactuar y ser de alguna manera la bisagra que conduzca a esta relación. Bien. Bien, somos observadores ya de por sí a través de las distinciones, conocimiento. Es bueno que el líder tenga una gama amplia de interpretaciones, ¿sí? A su vez también te permita dentro de esas interpretaciones ver espacio de posibilidad ante posibles acciones. Por lo general, al ser un observador, vos siempre tenés la mirada alternativa a cualquier tipo de problema, ¿sí? Hay personas que trabajan dentro de un equipo y están inmersos dentro de las distintas relaciones y desde ahí, ¿viste? Solucionan problemas de todos. Y hay otros que se ponen a la distancia, como bien lo dijimos, ven como primera instancia que la resuelva el trabajador en sí. Claro. Y después, si es necesario, la intervengo yo porque sé que tengo la capacidad de poder resolverlo ante la mirada alternativa. Ahora, estar encima, cuidado con ese líder que quiere ejercer el control de las relaciones, que es algo totalmente distinto. Si bien el control es algo natural que todo ser humano lo tenemos, ¿sí? De generar un control, ¿viste? Algo que tome o pretender que las cosas se hagan como yo quiero. A eso me refiero con control, ¿sí? Desde ese lugar, ¿sí? También le quitás posibilidad a tu trabajador o a la persona o al otro líder que pueda desenvolverse. Y acá lo que buscamos nosotros como líderes es lograr que cada persona en su lugar de trabajo logre su mejor desempeño. Y ese mejor desempeño lo va a hacer sin ataduras, desde su capacidad. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? La enseñanza de nuevas capacidades. De ese lugar yo puedo ser un observador, de poder ir distinguiendo, saber con quién trabajo. De ese lugar con quién trabajo, ¿viste? Tratar de que esa persona esté bien ubicada en esa ubicación, en ese rol, ¿sí? Y de ese rol que él pueda, se pueda permitir a dar lo mejor. Las personas que, ¿viste que muchas personas hoy dicen no me gusta mi trabajo? Muchas de ellas porque no tienen o no le encuentran todavía el sentido, ¿sí? Al trabajo. De para qué está ahí. Claro. Pero falta con un poquito de reflexión, quizás te encuentres. De una manera muy práctica lo hicimos una vez y la gran mayoría descubrimos que estaba para poder alimentar a su familia. Que no era el sentido labor en sí, ¿sí? Sino que era un propósito fuera de ese mismo lugar de trabajo. Ahora, trabajamos en el sentido de que las tareas que hacías ahí, ¿sí? Son para la afuera. Ahora, descubrimos también que dentro de ese espacio trabajaban 10 horas, ¿viste? Y decís, ¿y qué significan estas 10 horas? Y son casi un 50% de tu día diario. En la cual el otro porcentaje de 6 horas se la pasaban durmiendo, ¿viste? Y decís, ¿qué tanto estás participando con tu equipo de trabajo? ¿Y qué tanto estás participando en los lugares que vos estás viviendo? Entonces, te das cuenta que el trabajo pasa a ser parte de tu vida. Claro. ¿Viste? Entonces, en ese 50% vivís más en tu trabajo. Y está bueno que vos empieces a gestionar la manera, la forma en que quieras vivir. Porque si vos vivís, quizás, en una situación de negación o rechazo, esa va a ser el resultado de tu vida. Claro. Entonces, empieza a crear algo distinto. Empeza a ver. Y ahí actúa también el líder. Porque el líder puede identificar este espacio de negación para poder conversar y poder destrabar a través de su observador la interpretación que está teniendo de esta persona. Claro. Bien. También, bueno, organizador de ambientes. Es una persona que se compromete con el espacio en donde está. Y dentro de este espacio, ¿viste? Es como que va posicionando cada cosita en donde tiene que estar. ¿Sí? También da alternativas a que otros lo puedan hacer. Pero es muy bueno poder trabajar en un buen ambiente laboral. Entonces, un líder tiene que tener ese aspecto como algo que prevalece dentro del espacio. ¿Sí? Ver que cada cosa esté ubicada en su lugar. ¿Sí? La persona que pregunto. Hoy el líder tiene que lograr respuestas. ¿Sí? Y las respuestas tienen que estar dadas por la inteligencia de quienes participan. Sepamos que el trabajador cuando participa se siente parte. Claro. Y en ese sentirse parte quizás esté el para qué esta persona está donde está. Me tocó trabajar en algunos espacios donde vos no le dabas tareas a algunas personas. Y esas personas estaban totalmente desmotivadas. Claro, no tenían que ver con el desgano de no querer trabajar, sino porque no le daban tareas. ¿Viste? Simplemente iban a cumplir horarios. Ahora, cuando vos les pusiste tareas, empezaron a incentivar. Les pusiste a dar momentos de pensamiento para que puedan resolver. ¿Viste? Y es como que se empezaron a incentivar un poquito más. Fueron partícipes, se sintieron parte y apareció otra motivación. Totalmente. Hay paradigmas como, por ejemplo, hago solamente lo que me han pedido. Tiene que ver también con un mandato. Trabajábamos la vez pasada en una investigación y en la investigación pudimos ver que hay ciertas personas que a través de la gestión familiar son padres que por ahí le llevan a la motivación de hacer siempre. Y tener como iniciativa es hacer más de lo que le piden. Estas personas han tenido alto rendimiento después en su vida laboral, porque siempre han ido por más. Entonces eran considerados para lugares superiores. Ahora, las personas que fueron educadas con el propósito de hacer lo suficiente, o cumplir con lo que te he pedido, ¿qué están? Están esperando a que le digan qué hacer. Y hoy, en esta gestión de cambio que decimos nosotros, donde es más ágil todo, hay personas que no están teniendo el tiempo de decirte qué hacer, sino que vos puedas pensar tu trabajo, desde pensar tu trabajo poder resolverlo y desde ahí lograr algo que sea contribución. Es un cambio paradigmático, es un cambio en la manera de pensar. Totalmente, sí. Hoy la urgencia creo que toma posición en el tiempo, y tenemos que saber gestionar esta urgencia, porque no es algo que nos tome a la deriva y nos lleve por delante, ni tampoco algo que nosotros agarremos y tengamos que estar frenados todo el tiempo, sino que tenemos que lograr un equilibrio en el manejarnos día a día. Ni que el tiempo, la gente que viene apresurada, tome tu persona y te lleve para hacia el norte que ellos pretendan. Creo que eso del dejarte conducir por otro no es tampoco la solución, ni tampoco lo es la de quedarte acá y resistir cuando el otro te lleva, sino que poder reflexionar cuál es tu capacidad de acción y desde ahí tomar por elección otra vez, nuevamente, como siempre lo marcamos, el norte que vos pretendés. Sí, hablamos mucho en el programa de eso, de espacios de reflexión, espacios de darse cuenta, de despertar, de conciencia, y es eso de lo que estás hablando, ¿no? Uh, fantástico, sí, totalmente. Creo que hoy entramos en el paradigma de reflexión, de pensamiento, ¿sí? De empezar a verte vos con un salto para adentro, como quien diría, ¿sí? De ante cada situación de vida que estás teniendo y desde ahí, ¿sí? Y poder trabajar, y la reflexión es una de las mejores herramientas de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo personal, ¿sí? Y es algo que hoy se está aprendiendo y se está tomando, está tomando lugar, está tomando lugar y eso es lo fantástico, ¿no? Muy bueno. Tal cual. ¿Cómo sigue esto de los líderes? Yo creo que tenemos dos aspectos de líderes que me gustaría charlar un poquito, que son el resonante, ¿sí? Ese líder resonante y el líder disonante. Ah, eso decía recién, ¿y cómo es eso? Totalmente. El disonante es algo que se impuso durante mucho tiempo, ¿sí? Que tenía que ver con esta conducta del jefe, ¿sí? Puesto en un lugar determinado, ejerciendo liderazgo y diciendo qué hacer, ¿sí? A las demás personas, desde la imposición y quizás desde la emocionalidad negativa, ¿bien? El líder enojado, el líder que te agarra y te marcaba las circunstancias de cómo se deben hacer las cosas. Y si no se hacen de determinada manera, no se hacen. Claro. ¿Sí? Creo que durante mucho tiempo ejercimos esta presión como trabajadores, creo que hoy todavía hay algunos que otros que siguen ejerciendo desde ese lugar, ¿sí? Pero directamente no daban la posibilidad a que otra persona pueda, ¿sí? Accionar en base a sus habilidades. Siempre eran acciones en respuesta, ¿sí? A lo que el otro pretendía. No, obedecer. No había espacio para que vos opinaras. A vos tenés que obedecer. Totalmente. Entonces marcaba, ¿sí? Marcaba, bien marcadito, ¿sí? Cada tarea y marcaba a su vez el resultado esperable por él. Claro. Y si no era cumplido, inmediatamente era castigado. Claro. ¿Sí? Y si no cumplía. Es un modelo que ya está obsoleto, ¿no? Sí, yo creo que este modelo hoy en día es utilizado por muy pocas personas. Creo que hoy el conocimiento en los libros que hoy te predeterminan, el estilo liderazgo, las personas que han tomado la función, ¿sí? Y han elegido serlo, ya se adoctrinan desde otro lugar. Ya no están imponiendo. Pero todavía queda aquel que ha sido puesto en un lugar determinado y es su forma de conducir, exactamente. Sí, sí, la que aprendió y la que cree que le da algún resultado. Totalmente, totalmente distinto a lo que es un líder resonante, que es aquel que sintoniza con los sentimientos de las personas y su punto de vista, y los encausa hacia una dirección emocionalmente positiva, ¿sí? El que logra conectar, de alguna manera, con sus trabajadores. Claro. El que tiene la capacidad de empatizar, ¿no? De ponerse en el zapato del otro, y desde ahí experimentar y conducir, ¿no? Entonces yo creo que acá cuando entramos a hablar de lo que es ya el líder resonante, empezamos a ver a un tipo de líder en la cual, ¿viste?, resuena, suena, ¿viste? Y desde ahí hace que los demás lo escuchen, y desde esa escucha, ¿viste?, eligen seguirlo. ¿Bien? Creo que es un líder que hoy está prevaleciendo, ¿sí? Esta manera de ser líder posibilita la sensación de confianza y permite así a que la gente crea, se comprometa y avance, ¿sí? El líder aislado vive dudando. Este líder que está en comunidad, de alguna manera, encuentra sus ilusiones a través del espacio en el que se encuentra. Entonces, desde ese lugar tiene alternativas, desde ese lugar puede conversar. Ya no es dueño de la verdad. No es un líder que, de alguna manera, tiene las respuestas para el hacer de los demás, sino que encuentra respuesta en las demás personas. Y a través de ahí, del consenso, del conjunto, ¿sí?, van hacia el sentido que desean partir. O sea, donde quieren ir, ¿no? Entonces, me parece que es un líder en el cual nosotros podemos estudiarlo, ¿sí? Y empezar a ver que desde ahí nacen otro tipo de liderazgo, como por ejemplo lo que es un líder visionario. Tenemos a un líder coaching, hoy en día, que también está muy utilizado dentro de un nuevo paradigma que proponemos, el liderazgo afiliativo, el liderazgo democrático, el liderazgo timonel y el liderazgo mentoring. Entonces, son distintos tipos de líder en la cual, ¿qué busca este líder resonante? Poder moverse a través de los distintos espacios de liderazgo. Entonces, cuando entran con un liderazgo visionario, saben que todo el equipo tiene un espacio con un sentido determinado. Y hacia ese lugar va. Hay momentos en los cuales nosotros tenemos que mirar, visualizar, ¿sí?, lo que pretendemos y accionar. Entonces, necesitamos un líder visionario para poder dirigir de alguna manera la brújula y encontrar el norte del equipo. ¿Bien? Cuando nosotros trabajamos con un liderazgo coaching, ya trabajamos con distinciones genéricas, ¿sí?, porque son las competencias que nosotros hablamos. Entonces, ¿qué desarrolla? Al ser humano, propiamente dicho, ¿sí? Entonces, este líder, ¿en dónde se enfoca? En la manera de ser. Se enfoca en que cada uno de las personas con las cuales trabaja tenga una manera de ser desarrollada. Ya trabaja en el aspecto de confianza, compromiso, y distinciones muy propias que el coaching tiene a su alcance. El lenguaje como capacidad de acción. Entonces, ahí ya empieza a fomentar otro espacio. Hay lugares donde se comienzan a trabajar de este espacio, donde las personas se forman como coaches, o se forman como líder coach, ¿sí? Y desde ese lugar, ¿sí?, empiezan a tener la práctica. Y hace que todo el trabajo de sus integrantes, ¿bien?, participen. Empiezan a tener el conocimiento de lo que es el coaching. Un liderazgo afiliativo, ¿viste?, donde el clima de relación es lo fundamental. Entonces, dentro de este espacio buscamos el clima ideal para que nosotros podamos desarrollar tareas. Ejemplo, si nosotros estamos en un equipo de trabajo donde hay cargas de sistemas, donde vos continuamente estás trabajando con planillas y estás elevando carguitas, poder reconocerte que quizás el líder afiliativo, ¿sí?, es lo necesario porque necesitas un clima laboral para estar en ese lugar, ¿sí? Es bueno poder saber que ese es el liderazgo que se puede ejercer en este momento. Hay liderazgos para distintos momentos, ¿sí? Y esto es lo que tratamos que cada persona empiece a reconocer. Que cuanto más estilos vos seas capaz de desplegar como líder en sí, mayores van a ser tus posibilidades de poder, ¿sí?, de alguna manera conducirte y conducir. Bien. Bien. Y también entra dentro de este espacio, creo yo, lo que es un liderazgo que a veces es mal visto por muchos, ¿no?, que es el autoritario, ¿bien?, que es ese liderazgo que se impone, ¿bien? Se enoja con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno y por la razón correcta. Este liderazgo también se hace necesario en algunas veces. Claro. Ejercer el autoritarismo ante resultados que vos necesites siempre y cuando sea utilizado con la sensibilidad, ¿sí?, con un propósito determinado, que no sea constante, que no sea el que prevalece, que no seas autoritario que marca cada rato el rumbo, pero sí cuando vos necesitas en un marco de urgencia o emergencia un resultado. Quizás el autoritario es el que a vos te permita reacondicionar o reencaminar, ¿sí?, al equipo. Entonces, ahí es donde el líder toma todo su conocimiento y baja con precisión, ¿sí?, cuáles son los resultados esperados. Me imaginaba, por ejemplo, una situación de emergencia en donde ahí el democrático, por ejemplo, no tiene mucha cabida. Dice, muchacho, la quinta puerta a la derecha, ahí está la salida y no hay otra. Y sí, suena autoritario, pero es necesario. Por eso hablamos de emergencia y urgencia, ¿no? Dentro de ese lugar necesitas ser autoritario en base a tus conocimientos de que en la puerta 5 tenés la salida de emergencia para escapar. Y no hay democracia que valga. Exactamente. Ahora, el democrático sí puede, vos con un tiempo, ¿sí?, podés trabajar para poder decidir en conjunto, para que la mayor cantidad de personas, siempre y cuando estén adoctrinadas en la alineación de trabajo. Porque hay personas que trabajan con este sentido democrático, pero aún así, ¿sí?, no se alinean aquellos que no votan a favor. Entonces, inmediatamente juegan o tiran el carro en contra. Entonces, en este democrático también hay que tener en cuenta, ¿sí? No son democráticos realmente, porque si opinan diferente a lo que uno piensa, se ponen en contra o no participan. Totalmente. Y la idea del democrático es decir, bueno, hacemos lo que la mayoría elige, pero hacemos. Hacemos. Exacto. Yo creo que ahí está la función. Y por eso la comunicación es fundamental. Lo que el líder, de alguna manera, comunica a su equipo, ¿sí? Y cómo lo dice. Porque cada persona tiene un temperamento, cada persona tiene una personalidad. Y dentro de ese espacio, si la persona que lidera, es y reconoce a sus demás trabajadores, podrá decir las palabras correctas, ¿sí?, que le permitan, ¿sí?, acceder al espacio de confianza para que éste tome su mejor decisión, ¿sí?, o que dé el aporte que nosotros necesitamos. Genial, Oscar. Bueno, vamos cerrando, vamos cerrando el programa de hoy. Bueno, espero que la gente se haya llevado, que empiecen a mirar este espacio de liderazgo, no solamente de hablar del líder desde una sola conducta, sino que también tenés alternativas de liderazgo, también tenés espacio de liderazgo situacional, ¿sí? Y bueno, desde ahí yo creo que hoy en día podemos aportar a que cada persona pueda tener, ser contribución al mundo, ser contribución al espacio de trabajo, que para mí el entenderse como líder es entenderse como una persona que tiene la capacidad de resolver sus problemas y los problemas de los demás, y desde ahí generar vínculos de confianza, ¿sí?, que es lo fundamental para cualquier líder. Bueno, genial, Oscar. La verdad que pasaría ahora escuchándote, porque hay mucho para trabajar ahí también, en todo lo que tiene que ver con el liderazgo, ¿no?, y traer ejemplos, y ver las situaciones en la vida real, y ver cómo esto puede ser útil, pero muy útil, en la vida diaria, porque parece ser de que esto solo se aplica en empresas, y en realidad se aplica en la vida diaria, todo este tipo de liderazgo. A mí, en lo que es coaching, a mí me encanta. Si bien me toca hablar por ahí de estos espacios donde hablamos, como ejemplo, lugares de trabajo, familia, que son lugares donde más frecuentamos dentro de nuestros ejemplos, en cada situación de vida podés utilizar un espacio de liderazgo, ¿sí?, porque vos sos vos quien decidís para tu futura acción, entonces desde ahí ya te comenzás a liderar. No, tenemos mucho para charlar. Mucho para charlar. Bueno, agradezco muchísimo tu presencia, con nosotros ha estado Oscar Maidana, en nuestro programa Habremos Posibilidad, en las próximas nos encantaría también de que nos acompañes, así que seguramente te vamos a seguir invitando para que traigas tus conocimientos y tus experiencias, y que de alguna manera, como vos decís, sí dan contribución para la gente. Muchísimas gracias, Néstor, una vez más, como siempre predispuesto al servicio y colaboración de todo aquel que nos escuche, y estamos para cubrir, para acompañar, así que contento y feliz de estar en este lugar. Dale, muchísimas gracias. Con nosotros, Carmen Maidana, gracias, audiencia, por habernos acompañado en este programa de Hablemos de Posibilidad. Hasta la próxima.